En Bayer creemos que la agricultura no es solo una cuestión de obtener grandes rendimientos y de alta calidad, sino también de cuidar del medio ambiente. Las soluciones biológicas eficientes y de calidad son un elemento innovador capaz de contribuir a ello. De hecho, Serenade, que contiene una cepa exclusiva de Bacillus subtilis, puede ayudar a los agricultores controlando confiabilidad de enfermedades importantes causadas por hongos y bacterias, mejorando la sanidad del cultivo, de manera que produzca alimentos de alta calidad y todo ello garantizando la seguridad del operario y del medio ambiente. Serenade es fácil de usar, es eficaz y atiende las necesidades de los agricultores de todo el mundo. Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la ciencia. Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, desarrollado por la naturaleza, Serenade, inspirado por la naturaleza, desarrollado 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 por la naturaleza, y darles alguna información de lo que he aprendido y de lo que me han enseñado sobre palta. Anteriormente estaban hablando sobre el frío, hay una hermosa mañana en Tucumán, pero indudablemente muy fría. El frío justamente y las heladas son uno de los condicionamientos para la producción de palta. En general, para emprender una plantación de palta, necesitamos conocer dos factores fundamentales para la producción de este cultivo. Uno es el suelo y otro el clima. Para lograr tener una plantación de esta manera, necesitamos tener principalmente las condiciones agroclimáticas. Los factores más importantes son suelo y clima. Hablábamos recién del clima, lo que era muy importante, hasta hace unos años, ahora es un poco más manejable el tema del clima. El suelo sí es muy importante y definitivo para la producción de este cultivo. El suelo para la palta necesita ser muy permeable, o sea, tener mucha percolaridad. Tener un suelo suelto, un suelo liviano. Un suelo liviano quiere decir no liviano en peso, que sea más liviano, no. Un suelo liviano significa que el agua, ya sea de lluvia o de riego, baje de una manera bastante rápida como para que no moleste a las raíces. Las raíces de la palta sufren bastante con el encharcamiento subterráneo o cuando hay mucha cantidad de agua en la zona de las raíces. En el suelo normalmente tenemos tres componentes más importantes que son el arena, las partículas coloidales, la tierra, y los espacios de aire. Los espacios de aire tienen que ser importantes en la elección del suelo para cultivar la palta. Tiene que ser un suelo que tenga una importante cantidad de arena en su composición. Lo ideal es franco-arenoso. Un suelo franco-arenoso o arenoso-franco no hay problema que tiene más cantidad de arena porque a la raíz de la palta le gusta explorar fácilmente. No es una raíz muy leñosa como el citro, por ejemplo, a lo cual estamos un poco más acostumbrados. Es una raíz más delicada. Por lo tanto, le cuesta más explorar. Por otra parte, el clima no tiene que ser muy frío. No debe helar constantemente todos los años en el lugar donde nosotros pensamos poner el cultivo de la palta. El clima se sabe porque los antecedentes de la zona se lo debe conocer, por supuesto, y se comenta que las plantas que hay nativas en el lugar nos puede indicar si las heladas son muy intensas o no. Uno de los referentes es plantas de, por ejemplo, de banano, planta de mango. Si tenemos esas plantas vivas todo el año, no hay tanto problema. En el suelo, de todas maneras, una vez que se lo elige, tenemos que hacer varias preparaciones del suelo. En la preparación del suelo es importante, como les decía, tiene que ser un suelo profundo, por lo tanto, es importante pasarle principalmente un cincel o un subsolador para romper el pie de arado, que es lo que anteriormente en todos los cultivos se utilizaba el arado. Entonces, abajo, los 30, 40 centímetros, se forma una capadura de tierra que hay que roturarla. Con un cincel o si es muy, muy profunda o muy importante, un subsolador para que el agua no quede a nivel del pie de arado, sino drene hacia abajo. Las precauciones que hay que tomar para una plantación de palta son principalmente alejar la zona radicular de alguna base que haya en el subsuelo que se arcilla. Por lo tanto, se hacen algunos tratamientos como bordo, o sea, después de pasarles un subsolado, pues se pasa una rastra, se alisa el terreno, y en algunas zonas, no es imprescindible hacer este trabajo. Este trabajo es hacer bordos o camellones, en los cuales, ahí arriba se planta la planta. Bueno, se hace el pozo, el pozo tiene que ser un poco más grande que el pilón de la planta. La planta tiene que estar siempre no muy hundida, siempre a nivel de suelo o un poco más arriba. Por supuesto, se le saca el plástico, y se la planta, y se le hace una taza. Nosotros en el noroeste le llamamos taza a esta situación. O sea, un bordo de tierra alrededor de la planta, la cuestión es que quepa la cantidad de agua suficiente como para asentar y para que suelde, para darle un exceso de humedad a la tierra nativa, con la tierra del pilón de la tierra, de la planta, y para que suelde más fácilmente y puedan crecer las raíces más fácilmente, salir las raíces del pilón y empezar a explorar y a conectarse con la tierra nativa. Aquí tenemos un bordo y las plantas recién plantadas. Al principio, no es imprescindible. En la implantación de la planta de palta, no es imprescindible tener un riego automático. Sí es importante, pero no es imprescindible. Normalmente se hace la plantación, se le hace una taza y se va regando planta por planta con riego transportado. Aquí están las tazas y el riego de asiento, que tiene que ser bastante importante, porque normalmente después de viajar el pilón, con sus raíces, viene no con mucha humedad. Esta otra foto, bueno, aquí estamos plantando. En algunos lugares donde hay ocultos, que son roedores que comen las raíces, se alimentan de las raíces, de las plantas nuevas principalmente, se les hace una malla de alambre, alambre muy fino, ¿no? Para que en tres, cuatro, cinco meses se rumbre y desaparezca. Bueno, una vez que está plantada, hay algo muy, pero muy importante, como se planta generalmente en primavera, que es la mejor época de plantación, que es cuando pasa el peligro de las heladas en la zona de plantación, hay que cubrirla con algún tipo de elemento que la cubra del sol, porque las quemaduras de sol en la plantación de palta son muy importantes y pueden acarrear una pérdida, una pérdida, una gran pérdida de plantas, porque maduras del tallo. El tallo de la planta de palta no es leñoso como la de citrus, es verde y es muy fácilmente dañada por el sol. Por lo tanto, se le pone una polaina, por ejemplo, que es una cobertura de un envoltorio de cartón, o se la pinta a la planta con una mezcla de agua y pintura, una pintura blanca, látex al agua, y se pinta todo el tronco. Algunos productores lo hacen de esta manera, le hacen una pequeña trípode y la defienden, defienden el sol cuando el sol quema la planta de palta, el sol quema cuando está en el noroeste, o sea, entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde. Ese sector es importante taparlo, no importa que la otra parte quede destapada. Entonces, esta es una forma, hay otros métodos, pero siempre con mallas media sombra, también se puede utilizar las mallas antiheladas, que también la protegen del frío. Esta plantación es en el litoral, principalmente en misiones, donde se están haciendo algunas plantaciones, con un suelo que no es muy liviano, pero lo mismo los productores de esa zona, están trabajando bastante bien, y están acostumbrándose a cubrir las plantas, y a plantarlas, por supuesto, en suelos que sean drenables. No es fácil encontrar suelos drenables en misiones, pero hay lugares reservados de la baja temperatura también. En corrientes también se están haciendo plantaciones importantes, corrientes tiene una cierta ventaja, porque el suelo de corriente es más arenoso, por lo tanto más permeable, pero también es más frío, o sea que corrientes tiene que tener un poquito más de cuidado con respecto al frío. Con respecto a la protección para el frío, hay sectores donde hiela mucho, por ejemplo, esta plantación está hecha en un lugar impensable para producir palta, que es en la zona del Mar del Plata. Es muy frío, hiela, hiela, sí o sí. Entonces, esta empresa le hizo, cuando la planta es chica, le hizo una doble cobertura con malla, una tela antihelada o manta térmica, en doble cobertura. Una protección muy, muy importante. Esta plantación, cuando sea más grande, está destinada a que se la cubra de las heladas, que se la proteja de las heladas, con sistemas de riego. Últimamente, en estos últimos años, se generaron varias tecnologías, varias técnicas para defenderse de las heladas con agua. O sea, es un sistema con microaspersores aéreos, que está arriba de la planta, y van llegando con una neblina, con una llovizna muy, muy fina, la planta, la planta, las flores, la fruta, el elemento vegetal que sea, en el momento de la helada, lo cubre de agua, el frío baja la temperatura, se congela ese agua que está rodeando toda la parte vegetal, se congela, y de esa manera, no permite que el calor que tienen las hojas, a la fruta, a la planta, salga, y se queda siempre con una temperatura de medio grado, arriba de cero, o un grado, un grado positivo. Es un sistema muy, muy, muy novedoso, muy importante, que ya se lo está utilizando en varias partes de la Argentina. Aquí en Tucumán, en varios cultivos, se lo está utilizando, y en Salticucú, y ya en Pata, también lo están utilizando con muy, muy buenos, muy buenos efectos, con muy buen resultado. Entonces, el frío, como decía, el suelo, hay que elegirlo bien, un análisis de suelo es imprescindible para saber las condiciones físicas y químicas que tiene el suelo. Para de ahí en adelante, empezar a ver si es posible, y si no tiene cloruros, no tiene calcáreo, y de acuerdo a eso, se maneja la plantación con distintos productos químicos. Mientras no se extrema la cantidad de cloruro de productos alcalinos que haya, elementos alcalinos en el suelo. Y con respecto al clima, bueno, en algo se lo puede manejar. Vamos a ver cómo prosperan estas plantaciones en el sur del país. con estas nuevas técnicas de riego antihilada, se podría tener una plantación exitosa, que es a lo que nosotros queremos llegar, por supuesto. Bueno, con respecto al riego, como les decía recién, el riego, por supuesto, que es importante en absolutamente todos los cultivos, más aún en los cultivos intensivos o semi-intensivos como de la palta, sobre todo en zonas como el noroeste, que es muy distinta al noreste, ¿no? Nosotros aquí en el noroeste tenemos una sequía estacional que nos perjudica mucho en la primavera, que es la época de plantación y es la época de floración. Entonces, el riego es muy constante. En todo sentido, el riego de una planta recién plantada de palta se puede hacer dentro de la taza. No es imprescindible que nosotros tengamos un riego automático, un riego presurizado en el momento de la plantación, pero sí es imprescindible darle agua. A partir de todos los años ya se considera más importante un riego de microaspersión o un riego pergotero. Entonces, nosotros sí comenzamos a plantar la planta y con un riego transportado tenemos que darle cinco, diez, diez a quince, veinte litros por cada planta que se llama riego de asiento para que salgan todas las burbujas de aire que hay adentro de alrededor del pilón que se forman al plantar la planta. Entonces, bueno, quedaría así. De todas maneras, es muy importante esta situación, regar con demasiada, con mucha agua en el momento de plantar a la primavera. Después, también, a la par, puede haber un riego presurizado, como esta foto que es un riego que hay un gotero, pero después de haber hecho la taza y después de haber regado y llenado la taza con agua transportada. El agua en el momento de la plantación es muy importante y después los próximos días también es importante mantener la humedad alrededor de la tierra nativa, alrededor del pilón para lograr que suelde la tierra nativa con el pilón por lo tanto de esa manera vamos a poder permitirle a las raíces que salgan de el lugar de origen y comiencen a ingresar rápidamente en el suelo nativo para absorber ellas mismas el agua. Esta es una planta que hasta ese momento no tuvo riego presurizado. esa planta tiene dos años tiene una tasa muy importante porque hasta ese momento se lo regaba con riego transportado y adquiere estas características. Luego de los dos años ya se puede pensar en hacerle un riego automático. En algunos otros países como por ejemplo donde nació la palta el productor más grande de palta del mundo que trabajan muy bien y con mucha tecnología hay plantaciones viejas de 50, 60, 70 años que no tienen riego presurizado simplemente le hacen una tasa cada vez más grande y la van llenando de agua. Bueno, para lograr una plantación así de este tipo teniendo esas características podemos llegar a lo más importante para los agricultores una plantación exitosa indudablemente corresponde a una buena cosecha y a un buen precio. Con respecto al precio bueno, las condiciones de suelo y clima no se dan en la mayoría de los países del mundo con respecto al requerimiento de la planta de palta por lo tanto la demanda en estos momentos aquí en la Argentina y afuera también es más importante que la oferta porque no hay muchas situaciones de suelo y de clima que sea relativamente fácil hacer y conducir una plantación de palta pero teniendo todas estas 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 condiciones y hacerlas valer y teniéndolas en cuenta se puede llegar a hacer una plantación que signifique una plantación exitosa para los productores en general bueno muchas gracias estimado Hernán por esta invitación y bueno espero haber podido comentarles algo y hacerme haberme hecho entender muchas gracias 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 Gracias.